Queremos encontrar los valores máximo y mínimo de f de x,y, sujeto a la restricción x al cubo más y al cubo igual a 16. Resolveremos esto usando multiplicadores de legrange que se basa en el hecho de que los valores máximo y mínimo de f, sujetos a la restricción g de x,y es igual a 0, donde el gradiente de f es igual a algún múltiplo del gradiente de g. Entonces, podemos decir que el gradiente de f es igual a alguna lambda constante, multiplicado por el gradiente de g. A partir de aquí, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Estamos viendo los componentes de estos gradientes que tendríamos una parte de f con respecto a x es igual a lambda multiplicada por la parte de g con respecto a x. La segunda ecuación sería el parcial de f con respecto a, y es igual a lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a y. Esta última ecuación, nuevamente, es nuestra restricción, g de x,y es igual a 0. Observe como nuestra restricción se da como x cubos más y cubos es igual a 16, lo que significa nuestra función, g de x,y. Será igual a x al cubo más y al cubo. Menos 16. Que debe ser igual a 0. Ahora, avancemos y configuremos nuestro sistema de ecuaciones. Entonces comenzaremos con el parcial de f con respecto a x. Así que vamos a diferenciar elevado al poder de si, con respecto a x, tratando y como una constante. Entonces, habríamos elevado e a la potencia de si multiplicado por la derivada de si con respecto a x, que sería y, es igual a. Entonces tenemos lambda veces parcial de g con respecto a x. Nos mostramos como serían solo 3x al cuadrado. Nuevamente, tratando y como una constante. Para nuestra segunda ecuación, tenemos el parcial de f con respecto a y. Entonces ahora diferenciamos e a si con respecto a y, tratando x como una constante. Entonces tendríamos e a la si. Ves es la derivada de si con respecto a y, que sería x. Es igual a lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a y, que sería 3y al cuadrado. Nuevamente, nuestra tercera ecuación en nuestro sistema es g de si igual a 0, que sería x al cubo más y al cubo. Menos 16 es igual a 0. Entonces ahora queremos resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, resolvamos estas dos primeras ecuaciones para lambda. Entonces, observe aquí para resolver lambda, dividiríamos ambos lados por 3x al cuadrado. Entonces tendríamos lambda igual, escribamos el lado izquierdo como y a la si. Y luego hemos dividido entre 3x al cuadrado. Y luego para la segunda ecuación tendríamos lambda igual, escribamos el lado izquierdo como c a la si, y luego dividido por 3y al cuadrado. Entonces, debido a que ambas ecuaciones están resueltas para lambda, podemos realizar una sustitución para obtener una ecuación que solo contenga x e y. Luego usaremos esta ecuación para resolver x o y, y luego realizar la sustitución en la tercera ecuación, nuestra restricción. Entonces, realizando una sustitución, tendríamos e así, dividido por 3y al cuadrado, es igual a si, dividido por 3x al cuadrado. Y ahora, para borrar las fracciones, podemos multiplicar ambos lados por el mínimo común denominador o podemos multiplicar en cruz porque tenemos una proporción, lo que significa que este producto debe ser igual a este producto. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, de nuevo, multiplicando en cruz aquí, tendríamos 3x en cubos, e para si es igual. Aquí tendríamos 3y al cubo, e a la si. Observe como ambos lados contienen un factor de 3, así como un factor de e para el si. Entonces, sigamos adelante y dividamos ambos lados entre 3 e para si. Simplificando, observe que 3 dividido por 3 se simplifica a 1, y también lo hace e a la si dividido por e a la si. Esto nos deja con la ecuación x al cubo igual a y al cubo. ¿Qué podemos usar en la restricción? También resolvamos esto para x, tomando la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación. La raíz cúbica de x al cubo es x. La raíz cúbica de y al cubo es y. Así que ahora sabemos que x al cubo es igual a, y al cubo y x es igual a y. Ahora recuerde que nuestra restricción fue x al cuadrado más, y al cuadrado menos 16 es igual a 0. Ahora realice la sustitución de x cúbedo y cúbedo, lo que nos dará una ecuación en una variable. Entonces, nuevamente usando nuestra restricción, x al cubo más y al cubo menos 16 es igual a 0. Suelta y reemplaza x al cubo con y al cubo. Entonces esto nos da la ecuación y cúbedo más y cúbedo. Vayamos y agreguemos 16 a ambos lados, y tenemos 2 y al cubo igual a 16. Divide ambos lados entre 2, nos da y al cubo igual a 8. Nuevamente tomaremos la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación, y la raíz cúbica de 8 es 2, ya que 2 cubos equivalen a 8. Entonces, tenemos y es igual a 2. Entonces tenemos y es igual a 2, pero también conocido como x es igual a y, y por lo tanto x también es igual a 2, lo que significa que el valor máximo o mínimo ocurrirá en este punto. Ahora recuerde que estamos buscando tanto el máximo como el mínimo y solo encontramos una ubicación, lo que significa que el máximo o el mínimo no existirá bajo la restricción dada. Para nuestro próximo paso, vamos a seguir adelante y evaluar la función, f de x,y, en 2,2. Entonces tendríamos f de 2,2, lo que nos daría e elevado al poder de 2 por 2, o e al cuarto. También obtengamos una aproximación decimal para e al cuarto. El aviso e para el cuarto es aproximadamente 54.5982. Ahora, para determinar si será un valor de función máximo o mínimo dada la restricción, seleccionemos otro punto que satisfaga nuestra restricción aquí a la derecha, y veamos si ese valor es mayor o menor que 54.5982. Por ejemplo, observe que si dejamos que x sea igual a 0, y tendría que ser igual a la raíz cúbica de 16. Entonces, avancemos y determinemos el valor de la función f de coma 0 con una raíz cúbica de 16, que sería elevado a la potencia de 0 por la raíz cúbica de 16, que sería e al 0, que es igual a 1. Entonces, debido a que este valor de función es menor que e al cuarto, seguiremos adelante y asumiremos que hasta el cuarto es el máximo de f, bajo la restricción g es igual a 0. Y por lo tanto esto también nos dice que el mínimo no existe bajo la restricción dada. Volviendo a nuestra pregunta, el valor máximo es e al cuarto. Que es aproximadamente 54.5982. Y diremos que el valor mínimo no existe bajo la restricción dada. Ahora, antes de irnos, echemos un vistazo a esto gráficamente. Entonces, lo que haremos es echar un vistazo a las curvas de nivel de f de x, y también la curva de nivel de g de x, y es igual a 0 y ver si el gradiente de f son múltiplos entre sí, o paralelos, en el punto 2,2. Aquí vemos la gráfica de las curvas de nivel de f de x, y, así como, la curva de nivel de g de x, y es igual a 0. Hay un par de cosas para notar aquí. Primero observe como las curvas de nivel son tangentes entre sí en este punto aquí, que es el punto 2,2, y por lo tanto tanto el gradiente de g como el gradiente de f son ortogonales a ambas curvas de nivel en este punto. Lo que significa que los dos vectores también son paralelos y, por lo tanto, múltiplos entre sí, como lo indica el método de los multiplicadores de Lagrange. Ahora debería mencionar que estos dos vectores aquí son en realidad múltiplos escalares de los gradientes, solo para que encajen bien en el gráfico. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.